1 siguiendo con la configuración o con los archivos de configuración del gestor de ventanas openbox que tengo en linux debian 11 en mi poderoso y cada vez mejor pentium 4 voy a ir nuevamente a la carpeta punto config así que doy super enter para abrir la terminal de comandos dejemos el el neofets de siempre perfecto voy a dar un clic y voy a ir cd punto config ls aquí están los archivos de configuración de algunas aplicaciones yo estoy en el home de mi usuario así que estos archivos solamente aplican a mi usuario que se llama linux en casa por supuesto hay demasiadas carpetas pues esto incluye también la configuración del gestor de ventanas y 3 y del gestor de ventanas bsp wm pero en este vídeo solamente voy a mostrar la configuración de openbox así que voy a ir a la carpeta openbox ls en el primer vídeo mostré el archivo autestar de openbox que como dice su nombre se utiliza para lanzar o para arrancar las aplicaciones para que funcione openbox o para tener un escritorio completo y funcional subí este archivo o este texto a pastebin desde este archivo autestar se lanzan tres archivos que son los archivos con los atajos de teclado que se hacen con sxhkd y los dos archivos de conky como bien el vídeo pasado como mostré en el vídeo pasado los dos archivos de conky para formar estas dos ventanitas con la información del sistema y con los atajos de teclado una chuleta con los atajos de teclado y todas estas líneas que ya expliqué en el vídeo anterior ok voy a mostrar entonces cdsx ok estoy ya en la carpeta de configuración o donde están los archivos de sxhkd este es el archivo con los atajos de teclado que utilizo en openbox es decir el archivo los atajos de teclado que creo con sxhkd pero que lanzó desde el archivo autostart aquí está por ejemplo para lanzar la terminal que se está abriendo qterminal super que es la tecla de windows y enter un menú que tengo el menú que tengo del apagado los atajos de teclado para abrir firefox o para abrir el administrador de archivos unas teclas multimedia para subir bajar el volumen este archivo también lo voy a subir a pastebin ok y estos son nano conqui.conf este sería el primer archivo de conqui de configuración de conqui de la barra del lado derecho como dije este archivo lo saqué de mabox linux y le cambié algunas líneas porque algunas líneas decían o los comandos decían por ejemplo pacman o pamac y obviamente le puse unos comandos de acuerdo a linux debian apt o algo así y también estaría el archivo con los atajos de teclado es decir el archivo de conqui con el que se hace esta ventanita o este menú también dejo este archivo o estos dos archivos en pastebin ok ya estoy de nuevo en la carpeta punto config hay otro archivo que modifico y es en la carpeta mpb cd mpb cat mpb.config con esta línea el reproductor mpb solo puede reproducir vídeos a una calidad máxima de 360 ok si voy a la carpeta de rofi cd rofi ls ok si voy a la carpeta de rofi hay un script llamado power menu o power menu raya total que como dice su nombre se utiliza para reiniciar o para apagar el sistema el atajo de teclado que estoy utilizando es apagado con rofi super shift x super shift x perfecto este menú sencillo para cerrar sesión reiniciar o apagar este menú lo hice con rofi voy a cancelar y voy a mostrar nano power menu total es un script sencillo que lo hice basándome en un archivo que vi de endevoroes y lo adapté o lo recorté para que solo apareciera cerrar sesión reiniciar y apagar con esto observen aquí aparece muy sencillo cerrar sesión reiniciar o apagar y este script funciona tanto para openbox para bspwm y para i3 i3 aquí en la parte de abajo aquí en este punto tengo unos if anidados y dependiendo de la sesión en que me encuentre es decir del gestor de ventanas que esté utilizando para salir entonces necesitaría bien sea para openbox sería openbox espacio menos menos exit y para i3 i3 raya msg exit y el otro comando para bspwm por ejemplo con este primer if if selected option ah no ok con este if de estoy averiguando en que sesión me encuentro es decir si estoy si el desktop session me da openbox entonces yo daría este comando openbox exit y abajo están las opciones para reiniciar y para salir obviamente esto solo funciona si tengo un sistema con systemd porque estos son los dos comandos que tengo systemctl reboot y systemctl poweroff ok estoy de nuevo en .config o en la carpeta .config en la carpeta de ovmenu generator cambié un poco el archivo esquema .pl estos archivos se crean automáticamente cuando instalo ovmenu generator recordar que ovmenu generator o con ovmenu generator se crea este menú que es tanto dinámico es decir que yo puedo instalar una nueva aplicación y aquí va a aparecer el icono y el acceso directo a esa aplicación entonces con ovmenu generator se generan o cuando instalo ovmenu generator se generan estos archivos yo modifique un poco el archivo esquema .pl que yo recuerde en esta línea en esta línea venía por defecto para que abriera el terminal x terminal y aquí lo cambié por terminator y también agregue estas cuatro líneas estas cuatro líneas para abrir ovconf lxappearance y nitrógen entonces en el menú de ovmenu generator aquí en advanced settings aquí me aparecen ovconf lxappearance y nitrógen que están ovconf sería para si le di esta es la ventana de configuración de ovconf y aquí puedo modificar la configuración de openbox por ejemplo puedo cambiar el tema clear logs un color verde aquí en la parte de arriba puedo cambiar la apariencia las ventanas etcétera etcétera para esto para esto estamos utilizando ovconf y también puedo abrir lxappearance que también se utiliza para cambiar la apariencia o el tema entonces puedo cambiar a un tema oscuro como está aquí o a un tema claro por ejemplo a tu guaita debería cambiar a un tema claro aquí está un tema claro cambiar los iconos o el cursor del ratón etcétera etcétera utiliza para cambiar el fondo del escritorio entonces tengo este fondo de escritorio y lo puedo cambiar a este fondo o a este si quisiera aunque este creo que es el de i3 este creo que es el de bspwm ok ya volvimos por supuesto que estas opciones de ovconf lxappearance y nitrogen están en alguna parte en alguno de estos menús pero me gusta dejarlas juntas con eso sé que puedo configurar o modificar fácilmente la configuración de de openbox ok ya estoy de nuevo en la carpeta .config creería que esos son todos los archivos que modifique o que se necesitan para la configuración de openbox los otros archivos o bien se crean automáticamente o no los he modificado o bien son de i3 windows manager o de bspwm adicionar al script de apagado que hice con rofi que se hace este script sencillo de apagado cerrar sesión reiniciar y apagar que fue el que ya mostré también tengo otra opción que la hice con un paquete llamado o blog out o blog out o openbox log out que es una aplicación muy sencilla aunque no se ha actualizado desde hace más de 10 años e inicialmente estaba para python 2 pero encontré una versión para python 3 aquí entonces podemos darle cancelar o log out de salir reiniciar o shut down o apagado con escape se tiene un archivo de configuración que está en la carpeta etc cd etc y el archivo se llama o blog out .conf y este archivo lo modifique para dejar únicamente las opciones cancel log out restart y shut down cancel log out restart y shut down también tiene unos atajos de teclado es decir ya dentro del menú control escape si aquí le diera la tecla S de una vez se me va a apagar si le diera R se reinicia o escape para cancelar estos son los atajos de teclado que aparecen aquí también solamente funciona para para systemd así que estos son los comandos para reiniciar systemctl power off y reboot control alt control los iconos que utilizas son de un tema llamado oxigen o oxígeno pero la verdad tuve que crear un directorio llamado .tems en la carpeta home de mi usuario y dentro de este directorio esto más bien lo veo con tuve que crear esta carpeta .tems y dentro de la carpeta .tems también otra subcarpeta llamada oxigen y aquí una nueva llamada oblogout y aquí están los menús perdón y aquí están los iconos que se utilizan para con este aquí están los iconos de shutdown restart y logout hay algunos más pequeños medianos estos creo que son de tamaño 64 por 64 obviamente tuve que copiarlos manualmente desde la carpeta user share y aquí buscar los iconos aquí en actions están estos iconos el de apagado reiniciar salir y cancelar entonces manualmente copia y pegue los iconos y tienen que tener estos nombres cancel logout restart y shutdown para abrir las aplicaciones tengo varias opciones si doy clic derecho se abre el menú que se creó con obmenu generator que ya he explicado tengo varios videos explicando cómo instalar obmenu generator y como instale los gestores de ventana de i3 y de bspwm en estos gestores utilizo dmenu para abrir las aplicaciones entonces dmenu lo doy es esta barra que aparece en la parte superior es muy rápido aquí podría abrir por ejemplo tunar perfecto aquí se abrió tunar incluso puedo abrir aquí si quisiera terminal o terminator aquí puedo abrir entonces las aplicaciones con dmenu esta opción es muy rápida y tengo la otra opción que es utilizando rofi rofi es un poco más lenta pero tiene la ventaja de que me muestra este menú me lista las aplicaciones y las aplicaciones también se pueden ver con con estos iconos un poco más lento pero funciona perfecto entonces con rofi hice tanto el menú de apagado sencillo que es este como este menú para abrir las aplicaciones también se hace con rofi creo que también hice no estoy seguro he abierto uno he abierto dos ok aquí tengo tres aplicaciones abiertas creo que también hice este menú así correcto este menú sencillo también se hace con rofi entonces aquí puedo ir a q terminal o puedo ver simple screen recorder x x raya openbox con estos tres atajos de teclado estoy abriendo aquí abro de menu aquí abro rofi super al super al l r super al r con este este menú se abre con este comando rofi show icons y con super alt tap con super alt tap entonces abriría super alt tap este otro menú en el que puedo ir a cualquiera de las ventanas que estén abiertas ya instalado rofi entonces se hacen con estos dos atajos de teclado sencillos es lo que me gusta o lo que me gustó de sxhkd ok creería que eso es todo lo que tiene que ver con la configuración del gestor de ventanas openbox haré otros videos mostrando las aplicaciones y los archivos que se utilizan tanto para i3 windows manager como para bspwm y luego voy a borrar todo para explicar la instalación completa paso a paso a ver si me funciona el apagado shut down ese y se apagará ok ok 2 2 3 3 2 3 3